La Fibrosis Pulmonar 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 Solamente hasta ahora hay dos donantes por millón de personas Entonces pues este... Que nos toque el órgano Es prácticamente como sacarnos la lotería Muchas personas lamentablemente fallecen La estadística dice que fallecen dos personas diarias Porque no les llega el órgano que necesitan Según el Ministerio de Salud 7 mil personas esperan un órgano En el Perú Una cifra que preocupa Actualmente solo existe un donante por cada millón de habitantes Uno de los índices Más bajos de la región Considerando que el promedio de donación de órganos En Uruguay, Argentina y Brasil Es de 7 a 8 personas Por millón de habitantes Se espera con los meses Revertir esta cifra Y llegar al promedio alcanzado Antes de pandemia Hasta antes de la pandemia Se inició Los trapantes Van en un crecimiento constante Llegamos a tener Lo que el indicador era 2.3 donantes por millón de habitantes Pero luego Hasta inicio del primer trimestre En el 2020 Seguía incrementándose Pero una vez que se aclaró la emergencia Por la pandemia Bajó prácticamente a cero No se hicieron mayor cantidad de trasplantes En el 2020 En el 2021 se empezó a recuperar Este año estamos llegando Casi casi a los niveles del año 2019 Sin embargo todavía la brecha es muy grande Tenemos casi 7 mil personas Que requieren un trasplante en el país Por esa realidad Alfonso Reyes y el colectivo de personas trasplantadas Gratitud a donantes Corren Participan de maratones Para promover la donación de órganos Y demostrar Como testimonio vivo Lo que significa Ser un trasplantado Hemos participado en distintas carreras Inclusive Jorge y yo hemos participado En la Live Lima 42K Obviamente corrimos solamente Los 10 kilómetros Los 42 todavía Sí, pero Hicimos buen tiempo No sé, corrimos Fue satisfactorio para nosotros Y me siento muy contenta De que en su DNI En su DNI haya puesto Sí, ¿no? Donación de órganos Sí Y que su familia Lo haya respetado Y me haya dado vida a mí En la espera de seis años Y es un cambio total Que hoy pueda estar aquí Haciendo deporte Mariela Vega Mariela Vega es la tercera La tercera de tres hermanos Ingeniera de profesión Cuando le fue detectado el lupus Era un adolescente Con los años Esta enfermedad autoinmune Crónica y compleja Afectó sus riñones Por lo que tuvo que conectarse A una máquina de diálisis Varias veces por semana Llegó al estadio 5 Donde tenía que recibir hemodiálisis ¿Cuánto tiempo estuviste esperando el riñón? Seis años Empezar de los procesos Post-operación que pasas Pero no sabes el cambio Que te espera, ¿no? Y a nivel personal Fue como que ese año Yo terminaba la universidad Y me venía el cambio O sea, sentía que las puertas Se me abrían Y dar gracias por la posibilidad De la vida Dar gracias también Por todas las dudas Incluso sin volar Se realiza una misa Por ejemplo, cada año En mayo Por la donación Y ahí van las familias Nosotros estamos muy agradecidos Con esas familias A pesar que no las conocemos Cada día Las cosas que hacemos Digamos, las hacemos también Pensando en ellos Y pensando en ese gran gesto De esa persona Que es nuestro donante Me llaman Y no lo podía creer ¿Qué te dijeron? ¿Quién era? Me hizo el doctor Este El doctor Rodríguez Juan Rodríguez Del hospital Sabogal Y me dice Olga, tienes que venir Porque hay un posible donante Tienes que venir Y Pero doctor Este Baseate la cavidad Peritoneal Y vente Entonces fui A decirle a mi mamá ¿Qué te dijo tu mamá? Mi mamá saltaba de la emoción Saltaba No lo podía creer Estoy muy contenta Muy agradecida Con Dios Con la vida Con mi donante Con los familiares Que aceptaron Mi mamá Mi riñón vino desde Cusco Que gracias Que gracias Porque una parte De él Vive en mí Según la ley Número 30473 Se otorga A los familiares Del paciente fallecido La autoridad De revocar su consentimiento Para extraer Sus órganos O tejidos Cada vez Que esto sucede Cada vez Que una familia Se niega A cumplir La voluntad De su ser querido Está negándole A 10 personas A seguir viviendo En el Perú Solamente el 13% Dice sí En su DNI Y más del 80% Dice no El 70% De los donantes Que han hecho Efectivamente La donación Decían no En su DNI Y la familia Aceptó donar Ahora Muchos de ellos Si bien decían no En su DNI Conversando con sus familiares Habían expresado Sí Quisiera ser donante Sí Me gustaría donar Por eso En lo que se toma El DNI Es referencial Porque muchos Tienen esa voluntad De donar Y que no han tenido La oportunidad De cambiar Solo una persona Que dona Puede ayudar A más de 10 personas Porque puede donar Corazón Hígado Dos pulmones Dos pulmones Dos riñones Páncreas Córneas Dos Pienes Huesos Si decide ser donante De órganos Puede expresarlo En su DNI La licencia de conducir O firmar un acta De consentimiento Y comunicárselo A su familia Pero sepa Que no toda persona Que fallece Se convierte En donador De órganos Llegado el momento Se evalúa Ciertas condiciones Tengo que tener Una persona sana Una persona Que no tiene Ninguna enfermedad Que pudiera Transplantarse O transferirse Tengo que tener Una persona Que muere En muerte cerebral Hay que hacer Pruebas muy especializadas Para ver la compatibilidad De los órganos La compatibilidad es sencilla Del grupo sanguíneo Hasta el tamaño Que sea compatible No puedo poner Un órgano muy grande En una persona muy pequeña Y viceversa Así que hay Uno de los mitos Que hay Que de la morgue Sacan los órganos Para desaspetarnos Los órganos de la morgue Ya no funcionan Eso ya no sirve Tienen que ser Órganos de una persona Que ha fallecido En un hospital En un establecimiento de salud Aquí no hay un lugar Donde hay órganos guardados Que a veces nos llaman Nos dicen ¿Sabes qué? No tendrán un riñón ahí Porque necesito Para mi familiar No le digo Cosas reales No pasan No Los órganos Una vez que salen Del cuerpo Tienen un tiempo Nada más ¿Cuánto es el tilda? El corazón No puede estar Más de cuatro horas Fuera de un cuerpo Y el otro mito Es que te secuestran Para sacar Los órganos Y trasplantar ¿Y eso qué participan? Gastroenterólogos Patólogos Aguatoristas Intensivistas Intensivistas Anestesiólogos Todo Se calcula Se calcula Que unas 100 personas Participan En un procedimiento De trasplante Entonces imaginemos Si te secuestras No pues No va a funcionar Según la Dirección General De Donaciones Trasplantes Y Banco de Sangre Del Minza Este año Se dio una situación Peculiar Hay más donantes En provincias Que en Lima Lo que expresa Que la negativa De donar Es mayor En la capital Que en el interior Del país Sobre la base De estas cifras Se trabaja En campañas De concientización En colegios Y universidades Y en la descentralización Del sistema De trasplantes Al equipo Por ejemplo Es una región Que este año Tiene un buen número De donantes Peculiar Igualmente Es importante Ver Es una cosa Que no se da A otros años Tenemos que romper La inequidad De los trasplantes En el país En las regiones Solamente En algunas regiones Se hacen trasplantes Y básicamente Se hacen A través Del seguro social La idea Entonces Es descentralizar La idea Es que los trasplantes Se empiecen a hacer En las regiones A través De los gobiernos regionales Ya vamos Este mes A empezar En Ayacucho Probablemente Antes del fin de año Ya tenemos avanzadas Las conversaciones Para iniciar Prómetros de las plantas De córneas En Cusco Y en Iquitos Y esto A través de un convenio Que está haciéndose El Instituto De Ciencias de la Estomología AIDINO Para poder Dar el apoyo Con personal profesional Y capacitación A estas regiones A cuatro días De la carrera De lunes a viernes Jorge Es chef Un restaurante familiar Le permite desempeñar La profesión Que estudió Pero los fines de semana Se entrega Al deporte Entrena para competir No contra el resto Sino Contra su propia marca Pero no siempre Tuvo ese impulso Y esa energía Desde niño Tuvo que lidiar Con enfermedades respiratorias Hasta que de adulto Fue diagnosticado Con fibrosis pulmonar Una enfermedad Que lo llevó A vivir conectado A un balón De oxígeno Por años Donde los médicos Me dijeron Que tenía La enfermedad De la fibrosis pulmonar Y me dijeron Este Tu probabilidad De vida Es de cinco años O menos Y volví a Ir a otro médico Donde me dijo Que Si tenía Esta enfermedad Pero Que había La posibilidad De hacer Un trasplante En el hospital De salud Avanzando La enfermedad Tuve la necesidad De usar Oxígeno Me dijeron Entras a lista De espera Fue un diciembre Que yo recuerdo Y pasó Unos meses Y no llegaba Y yo estaba Desesperado Porque no llegaba Pasó un mes Dos meses Tres meses Y solo le decía A Dios Que sea tu voluntad Dios Si me tienes que llevar Que me dio O sea Si vas a permitir Que siga en esta tierra Que llegue el donante Por favor Espera terminó El 28 de abril De 2019 Con una llamada Inesperada Estaba cocinando Justo estaba Cortando mis limones Para hacer una vinagreta Y de pronto Sonó mi celular Y cuando respondí Me dijo Jorge tenemos Este El donante Y ya podemos Este Puedes venir De lo más rápido Para hacerte el trasplante Me dijeron Y yo me sentí feliz Pero también Un poco Así Con temor Porque sabía Que esta Esta operación Era muy riesgosa Pero Yo le dije A la familia Que con fe No vamos Me voy con Dios Tres años Después del trasplante Jorge Vive Una nueva vida Empezó a correr A nivel competitivo Con el colectivo Gratitud a donantes Y ahora Se prepara Para su quinta maratón Cuando estaba Con el rivalón Caminaba poquísimo Dos, tres pasos Y ya estaba cansado Pero Ahora que estoy Trasplantado Tengo la posibilidad De hasta correr Un maratón Empecé con cinco De ahí con seis Ahora corro Hasta diez kilómetros Y para qué Me va bien Y pienso correr Hasta veintiún kilómetros Esa es mi meta Gracias donantes Es el día De la carrera La municipalidad De Surquillo Y el proyecto especial Bicentenario Del ministerio de cultura Organizaron una maratón 7K Para recolectar Alimentos no perecibles Y ayudar A las ollas comunes Del distrito En el día mundial De la alimentación Jorge Y los miembros Del colectivo Gratitud a donantes Están listos Para iniciar La carrera Ver correr A un trasplantado Estremece el corazón De cualquiera Ver correr A Jorge Es constatar Que el mayor Acto de generosidad Tiene un nombre Donación de órganos En Jorge Vive aquella persona Que en vida Le dijo sí A la donación Casi para llegar A la meta Infla los pulmones Al máximo Como la mayor Expresión de vida Que se le pudo regalar Esa mañana Cada uno De nuestros Trasplantados Llegó a la meta En una carrera Contra sí mismos En una carrera Por la vida Los deportistas Trasplantados Son maestros Inspiran a otros Con su ejemplo Valentía Valentía Decisión Y compromiso Nos enseñan Que nada es imposible Cuando existe un ángel Que en vida Le dijo sí A la donación De órganos Meta cumplida Gracias Una parte de ti Me dio vida a mí Gracias Bien Gracias ¡Nos no! ¡Nos no! CC por Antarctica Films Argentina